Y que ellos recuerdan a muchísimos cariños Franco Alevita nos regala este hermoso tema Te amo, te amo le dice Odivel A Yuli, y Yuli le dice te amo, amo Odivel Ahí está, y todo De tenerte en mis brazos y poderte decirte Te amo, desde el primer momento que te vi Y hace tiempo que buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y despido lo que siento con estas palabras Te amo Te amo, te amo, te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.